querido Miguel te voy a contestar con un pequeño vídeo que me parece mucho más claro estoy completamente de acuerdo contigo hay artistas que indudablemente son más conocidos por estar su obra donde está y creo efectivamente que existe un efecto Velázquez y que es verdad que las obras que están fuera son contadas son muy poquitas y son las únicas que configuraron una cierta fama de pintor la fama de Velázquez siempre fue de retratista y lo que está fuera pues es el inocencio décimo el retrato de caballero que está en eeuu el juan de pareja y muy poquitos más y los que están y bueno y la venus del espejo la rocker y venus y los que están fuera también que has mencionado la vieja fría de huevos y el aguador de sevilla son de la primera época son de etapa sevillana que no es el gran Velázquez que ha desarrollado toda su pintura con la colección real y con el aprendizaje de rubens muy parecido es cómo se construye la figura de rubens porque rubens como dejó obra en inglaterra dejó obra en francia sí que creó una expectativa muy internacional en muchísimos sitios y españa también tenía muchísimos muchísimos rubens no pero por ejemplo la imagen que se tiene en españa de rubens no es la imagen que se tiene con los rubens de dresde por ejemplo que no tiene nada que ver porque la parte de la almoneda de los retratos infantiles o de los retratos de familia se quedaron por centro europa basada en las colecciones centroeuropeas y no pasaron a las colecciones españolas por ejemplo con lo cual nuestra imagen de rubens es el rubens de las mitologías de la torre de la parada no básicamente y de alguna cosa más pero 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 poco más y realmente creo también que los mármoles del partenón en londres construyeron la idea del neoclasicismo ahora bien yo hago también una pregunta en roma entraba dentro del gran tour y a roma se se visitaba con lo cual con bernini lo que no se conocía muy bien era la quizá la escultura no o parte de la escultura pero sí que se difundió muy bien su legado arquitectónico a través de la academia de roma en el siglo 18 porque va a ser la que cree el lenguaje clasicista el barroco clasicista que se va a exportar como barroco cortesano a versalles en parís a madrid con giubarra sacchetti a turín a bueno una serie de sitios con lo cual creo que bernini sí que tenía más nombre que el resto de ellos muy buen pasquino el de hoy y me ha encantado me encanta verlo chao